Comenzar y ya pitan y juegan aquí en el Francini, Peñarol y Cerrito para todo el país a través de la 1050M 94.7 FM Va jugando sobre Cagelmacher, Cagelmacher hacia el sector derecho y la salida de Paco Rodríguez Lleva la pelota, ahí Peñarol, Peñarol sobre el arco del río de la plata Hacia Julio Riga y Rexiga Viene hacia adelante para el sector derecho de la Quintana Va a recuperar Perujo, Perujo hacia atrás y la salida de Maxi Mondanay Mondanay entrega para Matías Velázquez Por la izquierda Alejandro Villoldo, la presión derruba Mentancur, no pudo Ahora por parte de la bola González, recupera Peñarol Viene Trindade, Trindade para el Paco Paco Rodríguez para Cagelmacher Quiero avisarles de antemano El micrófono de ambiente está absolutamente rodeado y copado Así que preparémonos Va jugando Nacho Aviles sobre Perujo Y también ahora sobre Maxi Mondanay Como venimos ahí de volúmenes Diez puntos Ah, me quedo mucho más tranquilo Si Basel dice diez puntos, es que estamos bárbaros ¿Eh? ¿Eh Alvin? Como en estudios, igual, como que estuviera, no sé Bueno, ahí arrancó Ojo, saca por parte de Peñarol Queda entregando ahora la pelota con Jonathan Rodríguez Recopera y Peñarol del taco otra vez es Jonathan Rodríguez Viene llevando la pelota otra vez el conjunto del cerrito de la victoria para Maxi Silvera No van ganan a Paco, viene Silvera, Silvera, Silvera ¡Gol! 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 Porque son de los últimos minutos del goleador, un goleador que hace historia y que se coloca en el santuario del Cerrito de la victoria. ¡Qué manera de pegarle a la pelota! ¡Qué comba perfecta para meterse allá en el palo izquierdo de Kevin Dawson que voló para darle un marco todavía más lindo, más hermoso! ¡Qué manera de arrancar un partido! ¡Qué buena jugada que hace Cerrito! Lo llevó a Peñerol sobre la izquierda, realizaron una triangulación. Silvera se mete entre la defensa urinera y después de encontrar el hueco. ¡Mamita querida! ¡Tremendo bombazo de este goleador! Dicen que vale ocho palos. Después de este gol, lo van a vender más caro. ¡Impresionante! Así abre el partido Cerrito. ¡Golón de Silvera! ¡Es el gol diecinueve de Silveira en el torneo! ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país! Se viene el tiro de esquina por el Sazón! ¡Gol! ¡Gol! Ventancur con golpe de cabeza al anticipo y al centro y al primer palo luego del córner. Lo madrugó Peñarol, Cerrito y Ventancur. A los dieciséis minutos empata el partido. Lo empata Ventancur, que ya pone su sello en Peñarol. Lo descuidaron, mira que ataca muy bien Ventancur la pelota. Tienen un jugador parado en el primer palo. El arquero que está cerca también de su compañero. Ventancur los garronea todos. Va a buscar la pelota y después mete el cabezazo para colocar la pelota ahí donde nadie llegaba. ¡Qué bien! ¡Qué bien la hizo Ventancur! Para igualar un compromiso que no estaba para nada sencillo para Peñarol. ¡Aparición de Ventancur para el uno a uno! Es el primero de Ventancur en el torneo. ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país! Viene llevando otra vez a la izquierda Alejandro Villolmo. 3.000, 3.000 y algo de espectadores. Tenemos aquí en el Francini. Una muy buena concurrencia en la noche del jueves. Lateral de Villolmo. Quería dársela para Maximiliano. Silvera. Golpe de cabeza. Ahora de Cajelmacher. Aparece Trindade otra vez en Sobregar y jugando sobre Paco Rodríguez. La salida y el pelotazo del zaguero de Peñarol. Hacia adelante para Ventancur. Viene llevándose la pelota Nico Gaitán y él deja por el camino. Se lo deja para la Quintana. La Quintana va por el sector derecho. Pelota para adentro para el jugador Gaitán. Tocan para Canovio. Y va a sacar a Mondalanda. Ahora también era Perujo. Venía ahí Peñarol en busca del segundo. Va a entregar otra vez para Jesús Trindade. De uno a uno es el partido. El centro. Buena pelota para Gaitán. Se la quería llevar con el taco. Lucha por el sector derecho. Ahí el jugador Canovio se la robó. Canovio para la Quintana. Tiene el segundo. La Quintana, la Quintana, la Quintana. Pasó de largo a Irán. Dile que da para Ventancur. Ventancur sale del área. Llega por el sector izquierdo. Viene el centro de Ramos. Aparece en el área Ventancur. ¡Bol! 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 ¡Bol de Peñarol! ¡Ruba el Ventancur! ¡No le puede dar esos cachetes! A un equipo grande. Los errores defensivos Peñarol. En un abrir y cerrar de ojo. En un parpadeo. Una vuelta en el Francini. Peñarol de Ventancur. ¡Por dos! Cerrito a uno. El gol de Ventancur por la habilidad del goleador. Pero lo fabrica primero que nada. Lo picante que está Canovio. La velocidad de Canovio. La vitalidad de Canovio. ¡Va! Ataca contra T. Juega el cerrito. Pelea la pelota. La recupera. Mete un pase profundo. Para la Quintana. La Quintana cruza la pelota. Nadie la puede cortar. Los jugadores cerritos miraban a ver qué pasaba. La pelota seguía rebotando. Y después se la dejaron ahí. Ahí servidita Ventancur. Remate zurda. Cruzado abajo. Para poner el 2 a 1. Lo descuidaron otra vez a Ventancur. Peñarol cambió. Como dijo Bertolini. En un abrir y cerrar de ojos el partido. Que no lo pasaba bien. No lo estaba disfrutando el partido Peñarol. Pero cuando le hacen esos obsequios al grande. Los aprovecha. Es el segundo de Ventancur en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Ate vos. Seppelini para Giovanni González. Giovanni para Canovio. Canovio dentro del área. Recupera Cerrito. Aparece el bala González. Ahora Damián. Damián para Perujo. Perujo que va. Va a jugar sobre el pelortiz. Marca Ramos con tarjeta amarilla. Como una del fila. Arranca el pelo. Lo va a encarar a Jesús. Escapa el pelo. No pueden correr. Se la deja para Silvera. Machi que ha pasado. Se tira justamente Silvera. Yo les dije que iba a pasar. Va a aparecer el Cajelmacher ahora con Ramos. Se queda tirado el delantero de Cerrito. El error de Ramos hacia atrás. Y Silvera que estaba tirado. Y de disculpa Ramos va a ser pelota para Cerrito. Y ese tiro de Quina. Desde la derecha. Quizás sea lo último. Quizás sea de las últimas que tengamos en este primer tiempo. Otra vez Perujo desde la derecha. Se defiende Periarol. Los ataques son más que las defensas en este primer tiempo. Va a venirse el centro de Julián. Brazos en jarra. Mirada atenta. Desafiante del número 15. Va a buscar el pelo. Viene Nacho. Aparece Silvera. Aparece Mondalain. Va a batir a Velasque. Viene al centro de Julián. 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 Saca con golpe de cabeza a Periarol. Va a buscar la Canovia. Lo corre desde atrás a Mondalain. Pega en el número 22. Va a buscar la Canovia. Se viene. Estaba tocando para Gio. Gio para Canovia. Y ahora que nace acá. Y se va a dejar para la Quintana. La Quintana lo tiene. Sobre la derecha. Se pelini. Va a pasar al frente ahora. Ventancur. Sigue la Quintana. La Quintana. Ventancur. Gol. 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 Peñarol. 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 Perujo. Peñarol. Peñarol. Para este delantero que hoy tiene su gran recompensa. Los errores de Cerrito. Peñarol. Lo recontraprovecha. Es el tercero de Ventancur en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Es el tercero de Ventancur en el torneo.